Hola amigos, la cobra real es una serpiente bastante grande y muy venenosa. Parece que a nadie en su sano juicio se le podría ocurrir beberse su veneno, pero aún así, ¿qué creen que le pasaría a una persona que decidiera hacerlo? Lo crean o no, un hombre decidió hacer tal experimento. Precisamente de él hablaremos en este video. Este hombre se llama Satguru y decidió tomarse el veneno de una cobra negra. Este hombre es un famoso yogui y místico indio, que tiene millones de seguidores en todo el mundo. Según él, a la edad de 25 años experimentó la iluminación. Un día subió a una colina y entró en estado de meditación. Pensaba que no se había sentado allí durante más de 10 minutos, pero resultó que había estado en la cima durante 5 horas. Satguru dijo que cuando estaba sentado en la colina, no sentía los límites de su cuerpo y se volvió un solo con todo lo que lo rodeaba. Después de este incidente, decidió transmitir su experiencia a los demás. Comenzó a enseñarle yoga a la gente y muchas prácticas espirituales. Como se sabe, los yoguis pueden domar a las serpientes con una sola mirada. Pero, ¿por qué beber su veneno? Quizás esta persona es solo un loco o un charlatán ordinario. No saque conclusiones precipitadas. Después de ver este video, hasta el final lo comprenderá. ¿El yogui realmente se estaba arriesgando? Hay alrededor de 600 especies de serpientes que viven en la Tierra, y aunque la mayoría de ellas no son venenosas, de 220 a 380 personas mueren cada año por sus picaduras. Solo 7 mililitros de veneno son suficientes para matar a una persona y eso es solo una pequeña gota. Al mismo tiempo, el veneno tiene propiedades curativas y por lo tanto se usa ampliamente en medicina. Esta sustancia tiene una composición química compleja, incluye proteínas, grasas y enzimas para acelerar las reacciones químicas en el cuerpo. Sin embargo, solo una mordedura de serpiente es peligrosa, y tal vez si uno se toma el veneno entonces no sucederá nada malo. Pero hay una advertencia. La cobra negra puede envenenar incluso a distancia. Estas serpientes pueden escupir al objetivo mientras está a varios metros de ellas. Y si su veneno entra en contacto con la piel, provoca enrojecimiento y picazón. Aunque suelen apuntar a los ojos, esto incluso puede provocar ceguera. Entonces, ¿qué pasa si uno ingiere el veneno? El Sadhguru no solo bebió el veneno de la cobra, sino que lo hizo frente a cientos de espectadores. La gente estaba muy aterrorizada, pero el propio yogui parecía relajado. Simplemente mezcló veneno con leche y se lo tomó. Todos miraban al anciano conteniendo la respiración, y algunas mujeres incluso daban gritos de horror, temiendo que su ídolo pronto cayera inmóvil. Pero nada malo le pasó a Sadhguru. Siguió un rato sentado y continuó con su práctica espiritual, que sus fans se habían reunido para ver. Entonces, ¿es realmente posible beber veneno de serpiente y no es peligroso en absoluto? Esperen, ¿por qué nos asusta que alguien haya decidido beber veneno de serpiente? Ya sabemos que muy a menudo para salvar a una persona que ha sido mordida por una serpiente, se succiona el veneno de su herida. A menudo vemos escenas de este tipo en las películas, pero de hecho los médicos dicen que tales acciones son completamente ineficaces. Resulta que no se puede succionar más del 2% del veneno en total, por lo que la persona que succiona el veneno no se pone en riesgo. La concentración de sustancias venenosas es demasiado baja, pero el que ha sido mordido pierde su valioso tiempo. En lugar de esto hay que intentar llevar a la víctima al hospital lo antes posible, cubrir la herida con un vendaje suelto y darle de beber mucha agua. Sabiendo todo esto, podemos concluir que succionar veneno de una herida y beberlo de una taza son dos cosas distintas. ¿Es tan peligroso aún así? De hecho, el veneno es mortal para los humanos solo cuando se absorbe en el torrente sanguíneo. Si entra en el estómago, entonces no debería suceder nada malo, ya que está compuesto principalmente de proteínas y otros nutrientes. El jugo gástrico procesará el veneno como cualquier otro alimento antes de que pueda ser absorbido por el torrente sanguíneo. Además, investigaciones recientes realizadas por científicos han demostrado que cualquier persona puede desarrollar inmunidad. Si se introduce veneno en pequeñas dosis durante mucho tiempo, entonces se producen anticuerpos en la sangre y la picadura de incluso la víbora más venenosa no puede dañar a la persona. Este fenómeno se llama mitridatismo, en honor al rey Ponto Mitrídates VI, quien así lo ha hecho por temor a ser envenenado. Después de estos procedimientos, el veneno comienza a descomponerse más rápido, eliminándose mucho antes del cuerpo. Muchos gobernantes antiguos y medievales siguieron su ejemplo y tomaron veneno en pequeñas dosis, con la esperanza de salvarse del envenenamiento. Ya que en esos días, este método para acabar con las personas era muy común. Es difícil juzgar cuánto lograron evitar una muerte agobiante o si se envenenaron a sí mismos. Dado que este método no protege completamente contra el envenenamiento, simplemente se necesitaría una gran dosis u otro tipo de veneno, de los cuales hay una gran cantidad. Además, existen venenos que pueden acumularse en el cuerpo, entre ellos se encuentran los metales pesados. Cualquier intento de acostumbrarse a ellos conducirá a un envenenamiento inevitable. Sin embargo, es posible desarrollar inmunidad a venenos de naturaleza proteica, por ejemplo los de serpiente. Solo se necesita inyectarlos directamente en el torrente sanguíneo, ya que estos venenos se digieren en el estómago como cualquier proteína. Obviamente que después de este experimento, le hicieron muchas preguntas a Satguru. ¿Por qué se tomó el veneno? ¿Cómo se sentía después de eso? ¿No tenía miedo? El yogui compartió su experiencia. Explicó que bebió el veneno para lograr una iluminación aún mayor. El anciano cree que esta práctica lo ayudará a comprender la verdad, reconectarse con el mundo y entrar más rápido en meditación profunda. En cuanto a cómo se sentía, dijo lo siguiente. En pequeñas cantidades, el veneno de serpiente intoxica y en grandes cantidades mata. Pero después de todo, muchas cosas son peligrosas en grandes cantidades, incluso el oxígeno. Si hay demasiado, causará daño y no traerá ningún beneficio. Al mirar todo esto, comienza a parecer que se puede tomar el veneno de serpiente de manera segura sin temer por la salud. Sin embargo, es mejor nunca experimentar tal cosa. Porque, de hecho, si el veneno entra en el estómago, no hará daño, pero pueden haber heridas o úlceras en el cuerpo, las cuales la persona no sabe que las tiene. Luego, el veneno se absorbe en la sangre más rápido de lo que procesa el jugo gástrico y no se sabe cómo podría terminar esto. Entonces, ¿para qué arriesgar su salud? Incluso el sadguru admitió que le sucedió algo similar. Supuestamente entró una pequeña cantidad de veneno en el torrente sanguíneo y debido a esto ahora no puede abrir completamente los párpados. Parece que una persona cuerda nunca arriesgaría su salud, pero aún así hay muchos a los que les gusta probar suerte. Hay algunos que practican deportes extremos y otros beben veneno de serpiente. Y sin embargo, todos deben entender que esto puede ser realmente peligroso. Nadie sabe qué le pasará a la persona que lo intente. Sadguru tuvo suerte. Simplemente ya no puede abrir tanto los ojos, pero todo podría haber terminado mucho peor. Nunca experimenten con su salud. Y eso es todo amigos, denle me gusta si el video les pareció interesante, escriban sus comentarios y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!